Pa' acostumbrar, el sabor ya no patea Me llegan a casa, no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Valgo más que todo lo que te rodea No te la creas, recuerda que curre y la mete Hasta que Lebron lo caldea baja pa' la cuesta Que ando con la orquesta, cabrón en la cesta Yo nunca estoy abajo en las apuestas Y menos en esta, ni la ubico que te la recta Final estamos en el final de la recta El diablo me inyecta, y saco la que se ni los acuesta Otro que se cae por la fuerza de gravedad Otro más por si sobrevive de casualidad Refuta mi tesis Cabrón, y te vamos a dar catequesis Me he metido un gol Y tengo cristianos orándole a Messi Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú qué vas a pasar pendiente de mí Me llamas pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Yeah, yeah, yeah Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú no vives así, no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Le digo que sí Le digo que sí Más duro que el bicho mío Jode conmigo y sale pa'l tío Tengo un par de hijos, par de sobrinos Al que no me dice papi, me dice tío Respeten los rangos, la posición Cambien la fama por admiración Nunca me quedo sin munición Quieren frontear pero no tienen condición Sigo mi vida, vivo, cabrón Siempre activo en mi maquinón Salí solito del callejón Y le compro una mansión a mami de un millón Tengo la grasa Tengo el piquete que mueve la masa Soy fiel a mi disquera Por eso todo el mundo pregunta qué pasa Alcangel suena, ey, ey Por más que lo bloqueemos Alcangel llena todos los conciertos Y nosotros no los tenemos Yeah, yeah, yeah Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba me llama y le digo que sí Yo no voy a cambiar, yo siempre he sido así Soy un hijo de puta desde que nací Tú roncas, cabrón, y tú no vives así Tú no vives así Tu jeba se pasa pendiente de mí Me llama pa' darle y le digo que sí Soy un hijo de puta desde que nací Hoy salimos de noche con to' los muchachos Pues to' con la incetería Estos cabrones me roncan de palo Y nosotros dueños de la ferretería Andamos con to' los rosarios sin saber el Ave María Me roncan, me roncan, me roncan, me roncan Y están como mil, mil sin batería No fallamos un gancho Hoy si me tome el engancho No me temo a tu rancho Y en la cara te hacemos un hueco ancho Que si soy maleante Cabrón yo no sé, lo que sé Es que los nervios no existen después de dos percosé Hoy no hay excusa Y si se saca se usa Si mi cuarenta fuera Versace en la cara te hacemos una medusa La noche es confusa Y si conmigo te cruzas Cabrón, te vamos a dejar brincando como en el Lollapalooza Maribona, la hooky, pastilla La cubana que de lejos brilla Hoy te ponemos en capilla Aunque andes con la familia comiendo empadillas Todavía no ha nacido alguien que lo haga como yo Si no te pillo en PR te pillo en los 2000 New York Ah ah Austin baby Oh shit Bad Bunny El conejo malo Y yo soy el duende malvado Hear this Music, o sea que nos quedo cabrón Díselo Luyan Mambo Kings ¡Sprrrrraaah!